las soluciones que están apareciendo en el mercado y es a lo que apunta Cambium con esta nueva plataforma es la solución Clube básicamente el controlador sigue siendo software pero no requiere o no estamos con instalación en un servidor en forma local dentro de la red, sino que está en la nube esto lo que hace es mejorar las capacidades de despliegue, la escalabilidad y una administración muy simple de toda la red bien ¿cómo nosotros vamos a empezar a trabajar con este software Clube? bueno, básicamente hay un portal donde ustedes van a tener que registrarse un portal de Cambium en el cual ustedes van a poner el nombre de su compañía un Kindion ID que va a ser único identificatorio para ese software y esto es totalmente free eso es algo importante o sea, el controlador por software que funciona en la nube es totalmente free a futuro va a haber una versión licenciada todavía no hay mucho para aportar respecto a las diferencias entre la versión licenciada y la versión free pero tengamos en cuenta que todas las funcionalidades más críticas van a estar dentro de la versión free con lo cual esto está habilitado para todos esto va a correr sobre una instancia de Amazon en la nube entonces una vez que ustedes obtienen la registración y se dan de alta su empresa o la cuenta de CN Maestro en este portal de Cambium ya van a estar habilitados como para empezar a asociar los dispositivos de CN Pilot que ustedes vayan adquiriendo a el software lo que se hace básicamente es una adopción en la nube de los dispositivos que ustedes vayan incorporando hoy no solo este software permite abordar dispositivos de CN Pilot sino también que de la línea FMP aquellos que tengan utilizando plataforma FMP pueden hacer la adopción a este software con lo cual ya van a tener digamos una gestión integral no solo de la parte wifi sino también de la parte punto a punto o multipunto si están trabajando con FMP como les dije está dentro de las próximas digamos actualizaciones de este software incorporar el resto de las líneas PTP650 PMP450 que seguramente será en los próximos meses más llegado a fin de año y sobre el primer Q del 2016 o sea está digamos ya estipulado y Cambium va a notificar a medida de que vaya incorporando equipamiento a este software hoy vuelvo a repetir lo que está vigente es PMP1000 y toda la línea nueva CN Pilot que es la que vamos a ver a continuación desde este software ustedes tienen un layout en el cual van a tener la posibilidad de administrar los dispositivos obtener reportes administrar configuraciones generar templates realizar troubleshooting vamos a ver un poquito más de eso a futuro ¿cuál es la idea de CN Pilot? ¿cuál es la idea de Cambium a empezar a trabajar con este con este mecanismo? bueno uno de los mercados objetivos principales de esta línea es el de proveedores de internet ¿por qué? porque nosotros ya con esta solución de wifi tenemos el control digamos de la red interna del cliente al que nosotros estamos sirviendo nosotros tenemos seguramente una red punto a punto multipunto y finalmente el equipo wifi en el caso del service provider que le entrega al usuario final nosotros vamos a tener dentro de este software club de este CN Maestro la posibilidad de administrar todas las las tramas todos los segmentos de la red desde nuestro vínculo de internet pasando por un PTP por la distribución multipunto y finalmente al usuario eso es uno de los mercados objetivos también ofrece un rápido despliegue para todo lo que es campus pequeños negocios negocios que tengan que ver a lo mejor con clínicas con supermercadismo con ferias cuando nosotros necesitamos hacer un despliegue rápido de equipamiento wifi podemos utilizar esta plataforma y como único controlador tener un CN Maestro en el cual nosotros podemos brindar con ese software club CN Maestro diferentes soluciones para diferentes clientes bien otra de las cosas que incorpora esta línea es un servicio de soporte esto obviamente tiene que ver con la versión paga del CN Maestro un soporte de 24 por 7 de los ingenieros de diferentes niveles de ingeniería de Cambion Cambion hoy tiene como sabrán un call center bastante importante para todo lo que es consultas técnicas con lo cual esta línea incorpora también un soporte específico para eso en el caso de despliegue grandes eso es para tener en cuenta sobre todo en comparación con otras con otras marcas bien acá tenemos algo más de hablamos algo más de lo que es el foco o los mercados objetivos volvemos a repetir que hoy hay soluciones que son enfocadas a mercados enterprise mercados objetivos de grandes empresas tenemos por ejemplo empresas relacionadas con el petróleo grandes multinacionales y esos despliegues generalmente son muy costosos vamos a ver después otra diapositiva donde muestra un poco las marcas que más están metidas en ese segmento de negocio pero lo que debemos comprender ahí en ese segmento enterprise en que son despliegues bastante costosos y por otro lado tenemos soluciones que son home wifi el típico router inalámbrico que se comercializa o que se vende para soluciones hogareñas en el cual un ISP no tiene control de nada en ese router inalámbrico tenemos una solución muy enterprise y muy home en el cual en el medio prácticamente no encontramos nada y sobre todo cuando hablamos de una administración end to end o sea desde el inicio del servicio hasta el usuario final y ese es el mercado al que cambia una punta con esta nueva línea es un mercado muy orientado al ISP a LUIS o a integradores que manejen segmentos como lo que tiene que ver con retail escuelas hospitales campus ferias y ahí vamos a tener la gran ventaja de esta línea que es un rápido despliegue una fácil administración escalabilidad confiabilidad y sobre todo una relación costo-beneficio muy muy buena algunas de las particularidades que ofrece esto bueno fíjense ahí abajo a la derecha hay una denominación que se llama Zero Touch que es utilizada generalmente cuando nosotros tenemos el despliegue de un equipamiento en el cual no requiere configuración alguna el instalador puede ir a la casa de un cliente dejar el equipo conectado y automáticamente con esta configuración Zero Touch nosotros podemos a través del CN Maestro hacer un despliegue de configuraciones en forma automática a ese equipo esto lo que trae obviamente es rapidez en la instalación y sin errores no dependemos de que el técnico configure de manera correcta ni de tanta capacitación a un técnico instalador porque justamente porque lo único que tienen que saber él es hacer correctamente la instalación física del producto todas las configuraciones son después absorbidas desde el CN Maestro esto lo que hace es una administración remota súper fácil sin errores y manejado obviamente al ser software club desde cualquier lugar ya no estamos digamos vinculados a un espacio físico o a un servidor físico en la red donde nosotros tengamos que generar un acceso de alguna forma entonces tenemos una administración end to end bien yo les comenté más o menos cómo está ubicado esta solución de cambio frente a la competencia bueno como les comenté hay empresas muy enterprise o sea segmentos de negocio muy corporativos en el cual podemos nombrar así Cuaruga Rukus como más conocidos donde vuelvo a repetir son soluciones muy costosas son soluciones que el despliegue es bastante complejo generalmente todas estas soluciones tienen un controlador físico por hardware con lo cual ya ahí el costo se eleva por el uso de ese controlador y por otro lado tenemos soluciones en el caso del enterprise muchas veces hay licencias también de por medio o sea si tenemos 200 concurrencias 300 o sea las concurrencias se van manejando a través de licencias es una plataforma digamos tope de gama de una solución Wi-Fi pero con sus costos por otro lado tenemos soluciones más de de bajo costo con administraciones un poco más básicas y ahí Cambium coloca a soluciones como Viquiti Xclaim Microtik que si bien tienen una administración muy buena para ciertos segmentos lo que no incorpora digamos incorporan estas líneas en el caso de Viquiti si tiene un software club en el caso de Microtik no pero Cambium lo que hace es no solo ofrecer una excelente plataforma Wi-Fi y un software club que la acompaña sino que a su vez dentro de ese software club vuelvo a repetir incorpora toda la línea multipunto y punto a punto bien respecto a las capacidades capacidades en contexto lo que respecta al rango a la integración de los sistemas y al soporte bueno lo que respecta al rango fíjense Cambium al incorporar equipamiento punto a punto y multipunto tenemos una administración desde el punto cero de la red hasta el usuario final o sea nosotros podemos salir desde un punto a punto recorrer 100 kilómetros hacer una distribución multipunto y ofrecer Wi-Fi y todo eso administrado mediante un software en Viquiti tenemos una solución que es Club tenemos una solución de Wi-Fi pero está totalmente diferenciada y aparte y no vinculada con su solución punto a punto y multipunto con lo cual la administración es un poco más engorrosa ya que tenemos diferentes sistemas para administrar diferentes hardware de red en lo que respecta a Xclaim tampoco tenemos la posibilidad de tener backhose dentro del software de administración con respecto a la integración tiene que ver más o menos con lo mismo la no integración de productos nos hace tener una oferta en la solución en sí un poco limitada y respecto al soporte volvemos a repetir la característica que ha tenido Cambium desde hace varios años ya de este soporte 24x7 con diferentes niveles de soporte de ingeniería también ofrece un foro aquellos que están más vinculados a la marca verán que el foro es muy activo y es muy resolutivo de la mayoría de las consultas que surgen de parte de los clientes con respecto a Viquiti bueno sabemos que no tenemos un soporte más que el foro y Xclaim sabemos que sí tiene un soporte muy bueno un soporte técnico muy bueno en sus usuarios eso a nivel comparativo bueno vamos a aventarnos un poco en el hardware que está disponible hoy o el que está por salir hacia los primeros meses del 2016 bien entonces vamos a a ver cuáles son las características que yo tengo en bebida dentro del CN Maestro que es ese software que nos permite administrar toda esta red bueno nosotros tenemos ahí herramientas de planificación de administración de clientes de hardware access point es un controlador y también tenemos muchísimas características de travel shooting y analíticas de tráfico y cuál es el hardware que está hoy previsto cuál es el hardware de CN Pilot que hoy está disponible para ese software bueno tenemos unas versiones de productos home y small business que es vendría a ser el producto más adaptado a una solución hogareña aquel producto que el ISP podría ofrecer a sus usuarios posteriormente hay un producto indoor que es más para un segmento enterprise que es el E400 es el segundo que figura ahí es un producto vivanda ya con AC ya soporta el estándar AC y es un producto vivanda por otro lado el mismo aquellos que hayan trabajado con FMP les parecerá conocido el tercer producto que es un es un conectorizado en 2,4 y existe un firmware especial es un firmware que ya permite que el equipo empiece a funcionar como un hotspot con funcionalidades muy similares al CN Pilot indoor que figura ahí al lado a su izquierda tiene exactamente el mismo firmware y es un producto que está orientado a dar wifi en exterior pero un wifi con una alta sensibilidad con una excelente potencia y puede transformarse si ustedes ya son digamos asiduos del hardware de PMP lo único que tienen que hacer es descargarse el firmware de la página de Cambium que lo transforma a digamos a CN Pilot y ya tener un hardware más digamos enfocado a la solución a dar una solución wifi abierta y lo pueden hacer tanto para los productos de 2,4 de 5 GHz y eso está abierto posteriormente hay un ya está disponible lo que es el CN Pilot outdoor integrado que es el cuarto producto que figura ahí también es dual band 2,4 y 5 GHz pero la diferencia contra el CN Pilot indoor es que la carcasa es robusta tenemos una carcasa que es IP55 entonces ya para lugares más inhóspitos tenemos ese producto cuando se requiere trabajar con las dos bandas en simultáneo el producto correcto en outdoor vendría a ser el cuarto que figura en el gráfico y por último todavía hay una foto concepto ya que el producto saldrá en enero del 2016 como fecha estimada es un producto que ya fíjense la diferencia es que la carcasa de este producto ya es IP67 y es un producto que está enfocado más a mercados exigentes respecto a cuestiones climáticas o cuestiones regulatorias también aquellos equipos que deban ser instalados por ejemplo en una estación petrolera gas lugares complicados con nieve ya tenemos un hardware embebido mucho más robusto con una fabricación industrial bien algunos estos son precios sugeridos de cambio a clientes finales ¿no? en lo que respecta a nivel general mercado estadounidense es una idea de precios que después internamente en cada país según las cuestiones regulatorias según los aranceles y demás va a ir cambiando para cada país pero a nivel general el MSRP de cada producto vendría a estar en ese rango de precios vuelvo a repetir que el CN Maestro que el software que administra todo esto es totalmente free tengan en cuenta que estos productos también funcionan como están alone o sea no requieren o sea no es condición absoluta y necesaria que tengamos que darnos de alta en una cuenta CN Maestro si yo lo único que quiero es adquirir el producto probarlo o instalarlo en un usuario final van a tener un hardware muy robusto y sin necesidad de a lo mejor controlarlo a través de un sistema único les hago esta aclaración porque también conocemos otras marcas podemos nombrar Ubiquiti en este tema que los equipos no son stand alone hay muchos equipos que no son stand alone sino que si o si requieren del software para administrarlos debido a esto no poseen DHCP server no poseen funcionalidades de NAT es un equipo digamos prácticamente digamos sin administración estos equipos ya disponen de toda la administración en bebida funcionalidades de router de switching con todas las características que uno puede esperar de un router inalámbrico bien yo les hablé de despliegue end to end lo que significa tener una herramienta de administración desde el inicio a fin bueno básicamente esto está pensado para desde inicio a fin esto está más orientado a un ISP justo esta solución en el cual ya tenga otros componentes de cambio funcionando y nosotros podamos a través de toda la la línea de productos tener una administración hasta el usuario final bien acá tenemos otro ejemplo de lo que se quiere lograr con esta línea es la administración en todos los segmentos de la red y acá tenemos una foto de la administración del CN maestro con los diferentes estadios o los diferentes estados de la red pasando por un punto a punto por un multipunto y finalmente por el CPE y los dispositivos wireless LAN ahí tenemos fíjense la contabilidad de todos los dispositivos que nosotros tenemos embebidos dentro del software tenemos un punto a punto tres equipos access point 36 suscriptores y 72 equipos wifi esto es una foto de una configuración de un CN maestro bien ahí lo que tenemos es algunas características de funcionalidad una rápida búsqueda arriba a la izquierda para encontrar el dispositivo tenemos el marcado con burbujas rojas o señaladores cuando hay algún problema en alguna en alguna sección de la red qué más tenemos acá bien obviamente nosotros lo vemos ahí en un en un posicionamiento de mapa de google maps este posicionamiento con los equipos que tengan gps ya incorporado va a ser automático si tenemos equipamiento con gps o si no vamos a tener que configurar en cada equipamiento su ubicación para nosotros tener una vista rápida digamos de todo el despliegue de cada dispositivo pero aquellos que tengan ya una solución con aquellos equipos que ya tengan un gps incorporado en forma automática van a ser traídos a este mapa bien yo les comenté antes del troubleshooting la facilidad que tiene o la idea que tiene Cambium para realizar ese tipo de resolución de problemas y básicamente cuando hay un problema imagínense en un usuario final pendiendo de un router inalámbrico nosotros tenemos acceso a toda la información intermedia o sea saliendo desde el IP pasando por el suscriptor entrando al router inalámbrico y finalmente nos va a identificar hasta incluso qué tipo de dispositivo esto lo saca obviamente por los tres primeros estratos de la dirección MAC cuáles son los dispositivos inalámbricos conectados a ese router Wi-Fi CNPilot el modelo que sea y los niveles de señal entonces cuando hay un problema un usuario nos llama tengo poca conectividad poca señal tenemos digamos la trazabilidad de inicio a fin de cómo está cada segmento de la red eso es una de las características principales a las que apunta este software bien con la configuración Zero Touch que yo les comenté al inicio vuelvo a repetir un instalador no tendría la necesidad de configurar el equipo dentro del hogar sino que simplemente conectándolo a la red nosotros previamente tenemos que tener registrado dentro de nuestro CN Maestro el número de serie de ese dispositivo Wi-Fi y ya teniendo ese número de serie de ese dispositivo Wi-Fi incorporado en el CN Maestro podemos asignarle una configuración una configuración directa al equipo en forma remota bien vamos a seguir nombrando diferenciales hoy el sistema bueno obviamente todo lo que comentamos recién del Zero Touch es lo que figura ahí como configuración automática entonces elimina digamos la fricción de la problemática que le puede presentar a un instalador tener que estar un tiempo determinado en la casa del cliente respecto a la cantidad de dispositivos que se pueden administrar hoy bueno son cerca de 100.000 dispositivos con lo cual este software Cloud está digamos preparado para un amplio despliegue prácticamente sin límites y luego hay otras formas de sumar más dispositivos en caso de que se requiera en lo que respecta al software en sí tenemos un único panel para administrar todos los equipos Backhole Multipunto y hacer un troubleshooting en todas las etapas de los enlaces y finalmente volvemos a repetir el tema del soporte eso es muy importante bien yendo específicamente al hardware que cambio nos ofrece para lo que es acceso residencial o sea ese router hogareño que es lo que viene digamos a solucionar este tipo de componentes o este hardware específico hogareño bueno nosotros si tenemos una red en la cual estamos ofreciendo diferentes servicios podemos poner como ejemplo un proveedor de internet que no solo esté ofreciendo el servicio de internet sino también de telefonía bien entonces nosotros vamos a tener un sinnúmero de equipamiento dentro del usuario que es lo que se grafica en esta en esta diapositiva en el cual nosotros bueno vamos a llegar vamos a salir desde nuestra red a través de un servidor o IP o una central telefónica híbrida o IP a entregar tanto servicio de internet como de telefonía lo hacemos a través de un punto a punto luego de un multipunto y finalmente llegamos al CPE puesto en el techo de la casa del usuario ok de ahí para atrás que es lo que que es lo que hay bueno obviamente vamos a tener que alimentar ese CPE esto nos va a traer aparejado tener justamente una fuente un adaptador POE para ese CPE y luego vamos a tener que tener un router inalámbrico justamente dando wifi interno si estamos ofreciendo el servicio de telefonía posiblemente tengamos otro dispositivo que es un ATA para sacar ahí teléfono y posiblemente un fax y en el caso de que nosotros tengamos varios dispositivos a conectar por cable también posiblemente tengamos un switch imagínense toda esta estructura las fuentes la cantidad de fuentes que se necesitan es un poco engorroso digamos la instalación y que quede prolijo y tenemos también al tener varias fuentes varios puntos de falla también muchos dispositivos para administrar bien la simplicidad que ofrece el hardware que vamos a ver ahora que es el R200 vamos a ver que es acá imagínense que estamos en la parte de small business vamos a ver el hardware específico de home y small business básicamente lo que hace este hardware lo que ofrece este hardware es reunir toda la solución en el cual necesitábamos de un switch de un dispositivo ATA de un router inalámbrico en un solo dispositivo alimentado por una sola fuente incluso con la posibilidad de dar POE al equipo al CPI inalámbrico que está digamos en el techo de la casa llegando directamente con la señal inalámbrica y acá tenemos una foto más detallada de cómo logra digamos esa integración de esa cantidad de productos este hardware pensado para un residencial un home un small business bien tenemos ahí el puerto one del equipo que es ese que aparece en azul ya ofrece el POE propietario de cambio ya ofrece la posibilidad de alimentar vía POE a un EPMP o a un SM de la línea 450 con lo cual ahí ya nos desligamos de la fuente del EPMP por otro lado tenemos cuatro puertos en switch que nos van a permitir conectar en forma cambiada diferentes dispositivos tenemos dos puertos de telefonía dos puertos FXS que nos van a permitir conectar un teléfono o un fax y hay dos versiones de este equipamiento una versión 802.11n y una versión 802.11ac esas son las dos versiones que están disponibles fíjense que en este producto se reúne absolutamente toda la complejidad que nosotros teníamos en una solución de este tipo bien acá tenemos una foto un poco más ampliada con algunos diferenciales en el caso del R200 que es el producto 802.11n es un producto que es de banda simple en 2.4 y hay dos versiones una versión 200 y una versión 200p la diferencia como ven ahí es la parte del pod en el caso de que yo tenga un despliegue ya hecho con cambium preexistente ya sea de la línea 100 de la línea 450 o de PMP1000 lo ideal sería incorporar ya el producto R200p justamente porque nos evitemos tener que tener una fuente de más dentro de la casa del usuario y nos trae esa flexibilidad a la hora de sacar adelante una solución en el caso de que nosotros tengamos que instalar un equipo stand alone no hace falta que adquiramos el router R200p con el poder standard ya que no lo vamos a utilizar entonces nos vamos a un modelo más básico respecto a eso en el caso del R201 la única diferencia entre el R201 y el R200p es digamos también el POE pero tengamos en cuenta que este es un producto a sella es mi banda 2,4 y 5 GHz Global es lo que tiene disponible hoy ya en su stock es el R200 y el R200p ya se los se los se los dejo aclarado para darles a conocer de que ya hay stock de esto de este equipamiento y que los próximos modelos seguramente estarán disponibles en los próximos meses bien vamos a ver hay alguna consulta hasta acá venimos bien vamos a hacer abrir un paréntesis por el momento no veo consultas así que vamos a seguir adelante entonces si tendríamos que hacer una comparativa respecto a la solución específica no de tener la posibilidad de alimentar y de dar wifi y de brindar puertos de telefonía el único producto en el mercado que está digamos en comparación y vemos que no va a llegar tampoco a ofrecer lo que esto lo que CNPilot ofrece es el iGateway de wikiti que es un producto wifi que se conecta a la fuente de un equipo wikiti cliente por ejemplo y nos permite tener cierta digamos administración de la energía dentro del hogar es un producto que no tuvo mucho éxito de parte de wikiti y justamente eso se debe también al no estar digamos incorporado dentro de un software de administración centralizado entonces las características que nos trae aparejada tener un ata dentro del mismo router inalámbrico tener múltiples puertos LAN posibilidades de 8211 N y AC integración de POE y todo dentro de un mismo software es una ventaja digamos importante que no encontramos en otra marca realmente hoy en el mercado bien con eso terminamos con el porfolio de productos para lo que se llama home o small business entrando productos enterprise o sea que dispone CNPilot para este tipo de equipamiento bueno lo que Cambium define en este tipo de equipamiento es bueno primero un rápido despliegue a veces lo que se requiere en una instalación ya un poco más corporativa es un rápido despliegue y no solo la administración centralizada sino la posibilidad de desplegar toda la red sin ningún tipo de configuración alguna y que todos esos productos luego tomen una configuración en forma automática a través de la opción Zero Touch también incorporan ya una posibilidad de tener un hotspot incorporado como así también incorporar hotspot de tercero o sea si ya la empresa dispone de alguna solución de portal cautivo se puede anexar tranquilamente al sistema y la operación la fácil operatividad de todo el software y de toda la red también es algo destacable para ofrecer dentro de este segmento de enterprise de clientes bien ¿cuáles son algunos de los mercados? bueno Oil and Gas obviamente como escenario enterprise es uno de los que podemos nombrar lo que refiere a el segmento de la agricultura campus o lugares abiertos despliegues en lo que respecta a municipios ciudades todos esos digamos segmentos o mercados objetivos tienen más que ver con un desarrollo de equipamiento enterprise ¿y qué modelo está disponible para este tipo de despliegues? bueno lo que vimos anteriormente uno de ellos puede ser el EPP-1000 convertido a hotspots y el otro que tenemos disponible también es el E400 el E400 eran recuerden ese producto que también era IP55 pero ya en este caso vivando o sea en 2,4 y 5 GHz y ambos productos disponen de 2 puertos de alimentación fíjense nosotros tenemos una facilidad de despliegue al aire libre digamos con este equipamiento que volvemos a facilitar el tema de la alimentación o sea son productos que ya disponen de 2 puertos y este segundo puerto nos puede servir para alimentar otros dispositivos en cascada fijémonos algunos de estos casos imagínense que nosotros no podemos llegar a un determinado lugar porque no tenemos línea de vista tenemos ahí unos árboles entonces necesariamente tenemos que hacer un despliegue saliendo de la red multipunto y hacer un traspaso un relay de esa red mediante algunos PTP de mediano larga distancia bueno fíjense que en cada uno de estos de estos PTP nosotros podemos poner dispositivos intermedios para dar wifi ya sea en 2,4 solamente utilizando el FMP hotspot o en 2,4 y 5 gigas bibanda utilizando el otro producto que es el E400 para dar justamente servicio en ambas bandas pero en todos los casos fíjense que lo único que hay que hacer es alimentar el primero de esos productos luego podemos hacer relay de esta alimentación de este voltaje sin necesidad de tener muchas fuentes de alimentación funcionando con lo cual también nos previene también de fallas el hecho de tener una fuente siempre es motivo de problema y otro punto de falla en la red para el tema de cámaras específicamente Cambium desarrolló un inyector especial que lo que hace es convertir este sería el último caso el caso C lo que hace básicamente este inyector es convertir el POE propietario de Cambium en un POE estándar 802.3 AF con lo cual en ese caso adquiriendo digamos ese accesorio tampoco tenemos la necesidad de andar entrando en problema con la alimentación de la cámara mediante su propia fuente bien en el caso de que vemos finalmente nosotros podemos empezar con un producto conectado a la red en 2.4 y a través de otro producto PMP hotspot pero en el caso de este es de 5 gigas ofrecer más capacidades y ya tener un producto para cada banda esas son las posibilidades de conectividad que se tienen con ese tipo de equipamiento bueno cuál es el equipamiento entonces en sí para un despliegue de enterprises un segmento de mercados un poco más elevado en cuanto a requerimientos en cuanto a características en cuanto a housing fíjense que la mayoría de estos productos estamos hablando de housing IP55 o en el caso de este último que va a salir a principios del año que viene IP67 ya con un desarrollo industrial de este producto todos estos productos son mi banda exceptuando el producto IPMP hotspot lo demás son todos vibanda y de 8211 AC con lo cual ya estamos trabajando en el último estándar wifi disponible bien este producto también está disponible en globalis el día de hoy forma parte de lo que ha entrado stock de las primeras unidades vuelvo a recordarles el R200 y el R200 están disponibles junto con este que es el E400 que es un producto indoor pero ya enterprise con antena mismo 2x2 vivanda y AC fíjense las características yo les comenté que estos equipos todas sus opciones son stand alone o sea que no requieren de lo que tanto hablamos del cine maestro si nosotros necesitamos hacer una red digamos independiente sin administración centralizada estos equipos pueden funcionar sin ningún tipo de controlador ¿por qué? y porque ya tienen todas las funcionalidades de router embebidas dentro del equipamiento ¿no? fíjense las capacidades del equipo soporta hasta 16 SSIDs en el caso del equipo hotspot soporta hasta 8 SSIDs hasta 256 usuarios de concurrencia bien y funcionalidades que vemos en la mayoría de los equipos wireless como firewall NAT digamos la el isolation de los clientes acá tenemos las características del equipamiento hotspot 8 SSID y 128 usuarios vendría a ser su capacidad máxima pero este equipamiento específicamente recuerden que el hardware en sí imagínense que estaba previsto o está previsto como para soportar hasta 120 usuarios como su configuración de PMP así que imagínense que si un proveedor de servicio confía en este hardware imagínense lo que ustedes pueden hacer con un despliegue wifi a nivel urbano con este equipamiento es un equipamiento muy robusto con mucha sensibilidad con mucha potencia que nos va a permitir hasta tener dispositivos móviles a más de 100 metros conectados 100, 200, 300 metros conectados gracias a la sensibilidad de de recepción de la parte RF de este equipo bien entonces hablando un poquito más de este equipamiento bueno hay tres formas de comercializarlo o adquirirlo o utilizarlo ahora este equipo con esta nueva versión disponible tipo hotspot entonces ustedes pueden adquirir el producto 100% hotspot en el cual ya va a incluir antenas para dar digamos acceso wifi ya el producto va a venir con sus antenas específicamente para eso son antenas d5ddi con un mounting bracket especial y con el firmware de hotspot que vuelvo a repetir va a ser el mismo que el del d400 el cnpilot d400 enterprise el firmware es exactamente el mismo o lo que podemos hacer es si nosotros ya tenemos hardware pmp preexistente podemos cambiar el firmware de ese hardware y convertirlo directamente a un hotspot recuerden convirtiéndolo a hotspot nosotros tenemos estas características que nosotros vemos acá ya tenemos 8 SSID tenemos configuraciones especiales de un portal cautivo ya embebido dentro del equipo tenemos algunas características específicamente relacionadas con brindar el servicio wifi ahora bien si nosotros no actualizamos el equipo no significa que no pueda funcionar como access point wifi que es la tercera opción ya en la última versión de firmware de pmp específico a partir de la 2in la versión 2.5 ya se habilita la posibilidad de trabajar con el estándar wifi en modo p ahora que es lo que pasa esta posibilidad está todavía dentro de la o del firmware o de las características como pmp propiamente dicho con lo cual nos restringe esta posibilidad de trabajar con un solo SSID simplemente como para conectar clientes de otros fabricantes lo que yo recomiendo es que si nosotros vamos a buscar dar una solución wifi con este equipo es que se haga la actualización al firmware que ya lo convierte en hotspot debido a que las funcionalidades ya van a ser mucho más extensas y más propiamente desarrolladas para el servicio wifi me preguntan ahí si con el firmware 2.5 ya se puede si con el firmware 2.5 ya este equipamiento permite conectar en forma wifi a otros equipos clientes por ejemplo wikiti microtik senao los equipos que quieran con el estándar wifi ya los permite conectar pero vuelvo a repetir si no estamos hablando de una solución de interoperabilidad para un ISP sino que estamos hablando de dar un servicio wifi en un entorno urbano en un entorno libre donde los dispositivos a conectarse van a ser notebooks teléfonos celulares tablets lo que se recomienda por la mayor cantidad de funcionalidad es plasmar en este equipo el firmware hotspot que vuelvo a repetir vamos a volver nuevamente hacia atrás tiene todas estas características que de otra forma no lo tendría eso queda claro eso es por ahí la parte más confusa de entender ya que es el mismo hardware que para FMP pero bueno tengan en cuenta que hay un firmware específico para anexarlo digamos a la solución wifi bien seguimos avanzando después tenemos este producto que es IP55 y llave y banda o sea en el caso que nosotros tengamos que dar wifi en las dos bandas 2, 4 y 5 GHz en el caso de que estemos con el producto de PPP hotspot vamos a necesitar ahí necesariamente dos equipos uno convertido en 2,4 y otro convertido en 5 GHz y aparte son 802.11n bueno si nosotros si esa es realmente nuestra inquietud o nuestro proyecto de desarrollar el producto a adquirir debería ser este primero porque ya es estándar 802.11 AC ya tenemos el último estándar y por otro lado es que ya es vivanda ya tenemos el 2,4 de 5 GHz incorporado dentro del equipo y no perdemos la robustez porque fijémonos que todavía la carcasa sigue siendo IP55 soporte interperie y al ser vivanda ya soporta el doble de SSID fíjense que tenemos hasta 16 SSID y el doble de usuarios ya tenemos hasta 256 usuarios esto es obviamente teniendo en cuenta las dos radios teniendo en cuenta el radio en 2,4 y en 5 GHz bien hasta acá llegamos esto sería la presentación el primer vistazo seguramente va a haber nuevos webinars avanzando más con esta línea esto ha salido hace muy poco hace menos de un mes que el cambio está empezando a digamos divulgar toda esta nueva línea con lo cual les vuelvo a recordar ya hay stock no tenemos no hay todos los productos que nosotros vemos en esta presentación no están en stock en Globalis pero sí varios y de los más utilizados como el R200 el R200p para segmento Home y el el R400 el R400 recuerden es este que es más para un desarrollo un poco más profesional Vivanda y 800-211-AC esos son los productos que hoy están disponibles vamos a dejar unos minutos para saber si tienen alguna duda de lo que se presentó hoy bien vamos a ver las consultas bien bueno aparentemente no hay más consultas así que daríamos por finalizado entonces esta esta capacitación yo les voy a dejar mis datos en caso de que les surja después alguna alguna consulta y nos veremos entonces en la próxima saludos a todos y gracias por la asistencia